Al principio pensarás que se trata de un resfriado, tal vez lo sea, pero el COVID-19 puede progresar, esto es lo que necesitas saber. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, junto con China, para el 20 de febrero de 2020, 80% de los casos confirmados en laboratorio eran leves a moderados, 14% severos y un 6% críticos. Para ser claros, un caso leve o moderado no es como un caso leve de gripa, prácticamente con no necesitar un respirador te coloca en esa categoría. Mientras que para los severos es necesaria la implementación de oxígeno y los críticos son aquellos que muestran fallas respiratorias o en varios órganos. Los síntomas, tratamientos y progreso de la enfermedad varía, dependiendo la categoría en la que esté el paciente. Así que desmenucemos qué es tener COVID-19 día a día para cada nivel de severidad. Puede tomar tan solo 2 o hasta 14 días después de haber sido expuesto al coronavirus para que el primer síntoma se desarrolle. Aquí es cuando posiblemente se sienta como un resfriado o gripa común. Muchos pacientes desarrollan fiebre tempranamente. La Organización Mundial de la Salud, junto con China, vieron que alrededor del 88% de las personas que tienen COVID-19 tienen fiebre. Otro estudio proveniente de China muestra que solo el 44% de pacientes tiene fiebre al ingresar a un hospital. 89% eventualmente terminan presentando fiebre. Pero ha habido algunos casos que presentan síntomas gastrointestinales, diarrea, náusea, vómito y o molestias abdominales suelen surgir un par de días antes de los síntomas respiratorios. Sin embargo, esta no es la norma porque el COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo cual significa que para la mayoría de los pacientes el virus inicia y termina en los pulmones. En los primeros días de la infección, el virus invade las células de los pulmones. Específicamente, esto puede dañar los silos, proyecciones similares a cabellos que extraen microbios y residuos de las vías respiratorias. Cuando las células son infectadas, estas mueren y se desprenden, agregando a los escombros y dañando la habilidad de tu cuerpo para mantener suciedad fuera de los pulmones y la tráquea. La inflamación daña los pulmones y este daño inflama más los pulmones y este ciclo puede continuar hasta que no queden tejidos saludables en absoluto. La inflamación podría explicar por qué la tos seca es uno de los síntomas más comunes, así como la falta de aire y la producción de flema, fatiga, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, escalofríos y nariz mormada. Para el día 5, pacientes con condiciones preexistentes podrían encontrar que tienen problemas para respirar y normalmente toma 7 días para que una persona acuda al hospital. Sin embargo, los casos leves ya se resuelven para este tiempo, pero aquellos con casos moderados a críticos habrán desarrollado neumonía, que puede ser clasificada desde no fatal a muy severa. El tiempo de recuperación para estos pacientes oscila entre algunos días a varias semanas. Para algunos casos severos y críticos, los síntomas pueden escalar para convertirse en un síndrome de angustia aguda respiratoria. Este síndrome sucede cuando los pulmones se llenan de líquido. La inflamación dispara el surgimiento de anticuerpos destinados a tratar la infección. En algunos casos, estos no solo destruyen la misma, sino que todo a su paso, incluso las células saludables. El síndrome de angustia aguda respiratoria en muchos casos es fatal. En casos críticos puede generar un paro cardiorrespiratorio que requiera de una intervención de resucitación. El tratamiento de este síndrome incluye el colocar una máquina respiratoria y de ventilación mecánica. El objetivo es tener más oxígeno hacia el torrente sanguíneo, ya que los pulmones no pueden hacer esto. Cuando este tratamiento no funciona, los pulmones se inundan y son incapaces de llevar oxígeno al torrente sanguíneo. Esa es la principal causa de muerte por COVID-19. Incluso, cuando un paciente sobrevive a esta etapa, pueden quedarse con daños pulmonares permanentes. Los primeros estudios encuentran que la mayoría de las personas que mueren por la enfermedad de COVID-19 lo harán entre un rango, de 14 a 19 días. En promedio, las personas que se recuperan es después de dos semanas y media, pero con la mayoría de los casos críticos, la recuperación podría tomar meses. Cuando un paciente está en el periodo de recuperación, es posible que puedan seguir contagiando el virus. Estas personas deben trabajar con sus doctores y autoridades sanitarias para determinar cuando ya no representen riesgo. Actualmente, no hay vacuna para el virus, así que la mejor manera de evitar la enfermedad es evitar la exposición al virus. COVID-19 se esparce fácilmente de persona a persona a través de tos y estornudos, así que evita contacto cercano con gente enferma. Lava tus manos constantemente y limpia y desinfecta superficies que utilizas diariamente. COVID-19 debe ser tomado seriamente, aunque la mayoría de los casos sobreviven. Así que mantente en casa, mantente limpio y no entres en pánico.